3, 2, 1, 4 ¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estéis todos? Espero que estéis súper bien Yo sí porque hoy os voy a enseñar una cosa súper fácil Pero me hace muchísima ilusión porque siempre he querido detenerlo y nunca la he puesto Y la verdad es facilísimo porque no vamos a hacer ni una obra Como veis la casita amarilla aquí a mi lado Lo que quiere decir que este proyecto es conjunto con el proyecto Mi Hogar Mejor Que pues he puesto siglas en las redes sociales de ellos Para que no pierdes ningún otro tutorial para mejorar tu hogar Si no me hagan atención de vida, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal Si tú también quieres formar parte de esta familia Abre el botoncito aquí abajo y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando suba un vídeo ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy os voy a enseñar cómo vamos a instalar estos racletas de LED Aquí debajo de las estanterías o amarillos de tu cocina Sin hacer obras y además con un cavado que queda topo No se te tengo más, vamos a empezar Hoy os voy a hacer conocer a las marcas Innofix y la marca Simon Las racletas que voy a instalar hoy son de la marca Simon Y son de bajo consumo porque son de LED Además esta que voy a instalar yo son especialmente para bajo los muebles Una cosa súper guay que tiene son enlazables Que quiere decir que si no llegas a longitud de tu amario Que puedes unir uno con el otro En el paquete de la lámpara encontramos esta vara de LED Un cable y una bolsita con unas piezas para unirlas Y también para colgarlas si quieres atornillarlos Si por ejemplo quieres unir varias varas de LED Entonces necesitas soltar esta tapita Colocar esta pieza Y entonces ya puedes unir otra vara Pero solo tendrás un cable para enchufar Primero medimos el de abajo del amario o estantería Para encontrar el centro Como os he dicho antes no vamos a hacer obra Así que voy a utilizar esta cinta adhesiva doble cara De la marca Innofix Esta cinta es súper fácil de cortar y manejar Es ideal para manualidades Es solamente para el uso interior Y el adhesivo es excelente en metales, maderas, papel, vidrio, cerámica, etc La aplico en la lámpara Apreto bien Lo corto Y quito el plástico Ahora ya podemos pegarlo en su sitio Ahora voy a pegar unos canaletes de la misma marca Innofix Hacia la ventana bajando al enchufe que tengo ahí Para que se vea el cable menos visible Primero medimos el primer trocito Y después vamos a marcar y cortar Las canaletas de Isofix son de gran calidad del material y de adhesivo Yo lo voy a utilizar en blanco porque mis paredes son blancas y así se ve menos Pero deben disponible de múltiples acabados A resaltar el realismo de las imitaciones madera Como veis lo he cortado con una cierra en la mano Es súper fácil y no cuesta nada Antes de pegarlo primero siempre pruebo si lo he cortado bien Luego quito el plástico de adhesivo Lo pego en la pared Paso el cable y lo cierro Además dispone de todo tipo de accesorio que son imprescindibles para dejar una instalación Con un acabado visual perfecto Muy importante si utilizas estos accesorios Que pegas las canaletas a 2 milímetros de la pared o de estantería Porque si no los accesorios no entran Lo colocamos en su sitio Apretamos hasta que hace clic Y listo estamos Ya he hecho todo el camino hacia enchufe Ves que bien como se queda Ahora voy a hacer el otro helado ¿Qué os parece el resultado? A mi realmente me encanta Y de verdad ha quedado súper bien Ha sido súper fácil porque no me has hecho ni una obra Y ahora por las noches tengo también iluminación de la cocina Que de verdad me encanta como ha quedado Aquí en la cocina ya estoy terminada Y me ha encantado el resultado Fue súper fácil instalarlo Y además con las canaletas no se ven ni los cables por las paredes Y una cosa que a mi me encanta Pero antes que termino el vídeo Os quiero enseñar otros tipos de lámparas De la marca Luxform Una marca que está disturbida por el Simón Brico en España y Portugal Que son estas lámparas solares Ya viene en forma de vela Una cosa que me encanta Una viene en un farolillo Uy mira ya se enciende Ya que lo alejo de la luz Porque está cargada ya Porque ya la he tenido afuera en la taraza Y esto es un farolillo súper chulo Que dentro lleva una vela Yo creo que todos conocemos el problema Que fuera de la taraza o en el jardín Cuando hace mucho viento Las velas se apagan Por supuesto si lo pones dentro de una farolillo como esta La vela no se apaga Pero lo que sí que pasa Como en verano hace mucho calor Durante el día el sol se deshace totalmente La cera de la vela Entonces por la noche cuando llegas Aquí dentro tendrás un charco de una cera deshecho Así que yo soy súper fan de este tipo de lámparas solares Además viene dentro de una farolillo También tiene estas velitas solares Que tú puedes colocar ahí dentro Y no portar vela Lo que es y ya lo tienes A ver si lo puedo enseñar Queda súper bien Además tiene efecto como veis Que está parpadeando O sea hacen efecto vela de verdad Yo creo que es una solución genial Además que estas velas Que no son peligrosas para niños pequeños O para mascotas Nunca se gastan Ni tienes que comprar nuevos Y además no se apaga con el viento Y no se deshace con el calor del sol Así que yo creo que esa es una cosa súper guay Por supuesto se lo voy a colocar afuera en la taraza Y a ver Yo creo que cuando apago esto Ya se encienda A ver Mira para que os hagáis una idea Otra cosa súper guay Que tiene también Son estos lámparas Que son de enchufe Que son por ejemplo Para el pasillo Quitan miedo Y en especial este Porque tiene un sensor Y es una cosa que a mi me gusta Porque desde más o menos medio año Un año Mis hijos duermen en una litera Y mi hijo mayor Tiene que bajar de la litera Por la noche Porque a veces a las 4 de la mañana Tiene pipí Y tiene que ir al lavabo Y tiene que bajar la litera En toda la oscuridad Y de verdad No me gusta nada Así que esta lámpara Es fenomenal Porque lo pongo en el enchufe Se apaga cuando no hay movimientos Pero cuando mi hijo se levanta Para ir al lavabo En el camino Como hace movimientos Se enciende Y tendrá luz para ir al lavabo No hay tanto peligro Que se caigan las escaleras Por culpa de oscuridad Pero no solamente Este modo tiene Que cuando se enciende la luz Y cuando hay movimiento También puedes dejarlo encendida O puedes elegir la opción Que se enciende Cuando empieza la oscuridad Y la luz se apaga automáticamente Cuando ya se hace de día Y al otro lado de la lámpara Tiene un botoncito Para elegir la opción De luces en colores Luz blanca O luz cálida Yo lo voy a colocar en la habitación De mis hijos A ver que tal Si le gusta o no Por supuesto También puedes ponerlos En los pasillos Normalmente En un lugar más común Para colocar esas lámparas Pero lo más me gusta Es que se apaga Cuando no hay movimientos Se enciende Cuando detecta un movimiento Voy a abrirlo Enchufarlo Y a ver que dice Esta noche mis hijos Si te ha gustado el vídeo De gritos arriba Suscríbete a mi canal Si todavía no lo has hecho Y activa las notificaciones Si tampoco lo tienes hecho todavía No olvidéis de seguir A mi hogar mejor Aquí abajo En la cajita de información Dejen todos los enlaces De este proyecto Y además La lista de los tutoriales Que he utilizado hoy En este vídeo Y ya está Muchas gracias Por venir a verme Y tú y yo Nos vemos En el siguiente tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!